¿Qué están haciendo amor? Estamos poniendo en un chiquihuité todo lo que vamos a vender cuando lleguemos a casa de la novia para demostrar la alegría que tenemos en nuestro corazón de que ella llegó a la familia. ¡Órale! ¿Y eso va a incluir el confeti o el confeti va a partir? Va a incluir el confeti. Ok. Saludos hermana Bacte. ¿Qué haces? Saludos, saludos. Aquí estamos preparando un cantito de camarón para los invitados de la novia de la esposa de Morgan. Así es, Morgan se nos voló. Pues ahorita ahí están los camaroncitos. En un rato más pues vamos a ir a llevar unos agradecimientos a la familia. Pues se considera el perdón. Agradecimientos del porqué. Porque pues aceptaron nuestras disculpas y pues está bien. Le dieron el sí al Morgan para que pues puedan tener una vida juntos con su novia, con su ahora esposa, ¿verdad? Ahora sí, ya llegaron. Ya están más frescos. Ya agarraron más confianza. Anoche les estábamos echando mucha carrilla. Mucha la carrilla al grado de que incluso por ahí vimos unas historias que subieron y pues fue algo sentimental para ustedes. Pero a ver Morgan, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Pues me siento muy feliz. No tengo muchas palabras. Ya prácticamente vas a tener toda una vida al lado de tu esposa ya. Ahora tu mujer. Ahora pues a nosotros como familia, aquí nos tienes. Todos alborotados y todo esto por ustedes. De verdad quiero que sientas, tanto tú como ella, que ella es muy bien recibida. Azucena, que Morgan es testigo de que toda esta semana anduvimos vueltos locos por la idea pues de que esto se iba a hacer. Todavía hasta hace unas horas de que él te trajera, para nosotros era algo dudoso todavía. Pero ya cuando vimos que estabas aquí, pero anteriormente ya nos habíamos movido con todo, ¿verdad? Y eres bien recibida en la familia. Pues en la noche ya no tuvimos mucha oportunidad de platicar por lo mismo de que se sentía la tensión de cómo nos va a recibir su familia. Pero sinceramente tu abuelita, muy amable. Tus tíos, todos, tus papás. Nos esperaron muy, muy de manera muy amable y respetuosa. Y pues hoy empieza su fiesta. Hoy empieza su fiesta. Todo esto es por ustedes dos. Y pues ahorita en unos momentos más vamos a ir a convivir con la familia. De hecho vamos a traernos a tu familia a comer acá otra vez. Y pues las tías, las primas, tus cuñadas, todas alborotadas. ¿Por qué? Porque pues la felicidad de que el primer nieto varón de mi papá pues se casó. O sea, lo vamos a tomar así, se casó. Y esto apenas comienza. Y pues tú, ¿cómo te sientes? Ya agarraste un poquito más de confianza. ¿Cómo te sientes? Yo me siento. Felicidades y pues seguimos alistándonos. Y en un rato más pues vamos a la casa de la novia. Y bueno mis amigos, pues acabamos de llegar a la casa de la novia. En donde pues ya nos estaban esperando también. Así que pues aquí lo que procede es dar los agradecimientos. Y al parecer también pues nos van a invitar una comida. De igual manera nosotros también nos preparamos para invitarles una comida. Porque después de aquí pues nos vamos a llevar a toda la familia a nuestra casa. Y no podía faltar Güellochente, Güellalupe. Como invitados también, parte de la familia. Pásale Güellochente. Gracias por invitarnos. Aca Morgan, nueva novia. Pásale Güellochente. Más bien. Porque aquí está su familia. Acaindeischen partimos. Acauçiar partimos. Acañigo a Yayas mia mothe. Acañigo a Yayas mia moche. Acazima na kimo resiíriz Yulitzkiri. Acaaman kimo resiíriz. Aca tratariakachi. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.